Hoy jueves 8 de junio celebramos la fiesta de Cristo sumo y eterno sacerdote San Lucas nos relata en este evangelio y en esta parte del evangelio el culmen de la cena pascual donde Jesús al bendecir el pan lo convierte en su cuerpo y al bendecir el vino lo convierte en su sangre en este portentoso milagro de la transubstanciación en donde nosotros recibimos no solo un memorial sino el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en esta fiesta que no se encuentra de manera universal en el calendario de nuestra iglesia sino que algunos países la han asumido como el nuestro después de Pentecostés el jueves siguiente con nosotros se hace presente la figura de Jesucristo como sacerdote y en él queremos felicitar a todos nuestros sacerdotes que festejan su día el día de hoy y por ello quisiera pedirles en esta semana una especial oración por todos y cada uno de nuestros sacerdotes para que el Señor los haga fieles y santos, para que los libre de la tentación, para que ejemplo de Cristo sean sacerdotes entregados al servicio de la salvación, esclavos de la voluntad del Padre unidos al Hijo en cumplimiento del amor del Espíritu Santo así que es un día lleno de regocijo para nuestra iglesia en donde los sacerdotes están puestos de relieve junto con Jesucristo para transformar nuestra iglesia y para darle vida a través de los sacramentos esta fiesta que a partir del año de 1973 se oficializó y partió precisamente de la congregación de las Oblatas de Cristo Sacerdote nos muestra el amor que debemos de tener a la Eucaristía y la presencia real de Jesús hasta el fin del mundo su acompañamiento en cada uno de nosotros si comulgamos y le recibimos como Él nos lo pidió quisiera pedirte en este día primero que valores la Eucaristía que seas Eucaristía para Jesús no solamente que Él sea Eucaristía para ti que tú seas Eucaristía para Jesús medita en este deseo de Jesús y en segundo lugar para que te unas a los sacerdotes en ese sacerdocio bautismal que recibiste en tu sacramento del bautismo y en donde unidos a los sacerdotes podamos renovar la iglesia pidamos por nuestros sacerdotes, amemos a nuestros sacerdotes estemos atentos a servirles, a ayudarles y hagamos presente a Cristo sumo sacerdote, eterno sacerdote quien dio la vida por nosotros y haiga guardar la iglesia